Y el saludo es para Oaxaca Guerrero Y el saludo es para mi compa Samuel Martínez de Guerrero Y para mi compa Artemio López de Buenavista Guerrero Música Y los saludos para todos mis compas de San Martín Durazno Y el saludo es para mi compa Esteban Martínez de So Y So Música